Que se me acabe la vida frente a una copa de velo Y que te diga el destino que vas a vivir sin mi Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se tienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios te siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te desea Fijación Si pudiera te cortaría las piernas Las pondría en las llaves de mi auto O en los tendereros como pinzas sosteniendo palabras Si pudiera cortar tus piernas Las guardaría en el bolsillo Les trobaría las zapatillas de todas las prostitutas Las calcetas de las hadas tocadas por obros rosas Si solo pudiera tener tus piernas Ahorraría las palabras que le digo a tus oídos Y los besos que le doy a tu espalda Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino